Un líder sin precedentes en la historia de Venezuela y del mundo. Despertó el más sublime amor en un pueblo que lo eligió presidente durante 14 años. Y en esta primera etapa hemos sacado a Venezuela de la postración... Venimos de ahí, de esa masa histórica del negro, del indio y algo de blanco. Mi madre, si tú lo ves, ella es blanca. Nacido el 28 de julio de 1954 en Sabaneta de Varinas, inició su carrera en el ejército en 1971. Junto a otros militares, fundó el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. El MBR 200 fue la génesis de la revolución en Venezuela. En 1989, una explosión social irrumpió la historia del país. Fue el caracazo. Miles salieron a las calles a protestar por la implementación de medidas económicas del Fondo Monetario Internacional. Que sumergieron al país rico en petróleo en la más profunda pobreza. Y miles fueron asesinados por la Fuerza Armada Venezolana. Apenas tres años después, el 4 de febrero de 1992, Hugo Chávez encabezó una rebelión militar. Más allá del gobierno de turno, fue contra el sistema. Por primera vez, retumbó su voz. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Desde que apareció aquel 4 de febrero en las pantallas, ya nosotros los pobres sabíamos que teníamos un líder, un defensor, un abogado. Luego de dos años preso, él por ahora se convirtió en 1998 en voto y voces. Inició entonces una historia de cambio y democracia en Venezuela, signada por 18 elecciones en más de una década. Sobre esta moribunda constitución, haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta naña adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Chávez no dio tregua a la juramentación. La primera elección fue la consulta para la reforma de la Constitución. ¡Más allá del gobierno, Chávez! Siguió al frente y le juraron liquidarlo. Siguió un paro petrolero y empresarial. Hay que recordar aquí el paro petrolero y la huelga petrolera. Aquí hay que recordar el golpe financiero. Aquí la oligarquía llegó un momento que se puso toda de acuerdo y dijo, bueno, vamos a tumbar a Chávez y disparar un tiro. Vamos a sacar los dólares del país. Los pobres volvieron a sufrir la conspiración de los sectores económicos. Fue entonces cuando nacieron las misiones, políticas sociales que poco a poco incluyeron a los históricamente excluidos. Comenzó a escribirse desde Venezuela la utopía que un mundo mejor es posible. El pueblo acompañó a Chávez en todas sus etapas y más en su enfermedad. Se desbordó la pasión y se creó una conexión espiritual casi mágica con su pueblo. Se vio su rostro humano. ¡Me envío a Peretauca! ¡Me envío a recorrer esa sabana que yo llevo de alma! Dando entrada a nuevos países desarrollados... Chávez ubica a Venezuela en la geopolítica mundial. En este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. Ayer, señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. Ya no solamente era Cuba levantando la voz contra las grandes potencias. Si el clima fuera un banco, ya lo habrían salvado. Y creo que es verdad. Si el clima fuera un banco capitalista, de los más grandes, ya lo habrían salvado los gobiernos ricos. La integración latinoamericana tiene sello de Hugo Chávez. Fue pieza estratégica en el nacimiento del ALBA, la UNASUR, Petrocaribe, la CELAC. Mecanismos donde los pueblos de América lograron encontrarse. Supo interpretar no solamente la realidad venezolana, sino el escenario internacional, donde los pobres del mundo reconocieron en Chávez su propia voz. El presidente de la República de Venezuela, al compañero Hugo Chávez Frías, por ese desprendimiento, por ese cariño al pueblo boliviano, y gracias a ese gobierno de Venezuela, se está haciendo el mercado del mercado de Pompeya. Luego de más de un año de lucha contra el cáncer, el presidente Hugo Chávez dejó de existir físicamente, pero su legado quedó sembrado en millones de corazones. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución! ¡Viva el socialismo! ¡Viva Venezuela!